Sexto Encuentro Panamericano de Comunicación Me parece un lugar, una oportunidad interesante para intercambiar puntos de vista, teorías, resultados de investigaciones entre las comunidades de las Américas, de las cuatro esferas lingüísticas de América Latina. De las Américas, la anglófona, la francófona, la mía, la española y la portuguesa. Hablando de sociedad del conocimiento, es hablar más de las actividades humanas, es hablar de sociedades donde el conocimiento, el saber, es un valor importante, no solo económicamente, sino socialmente y políticamente. Es una sociedad donde el acceso universal debe estar facilitado a todos. Es una sociedad donde el aprendizaje se vuelve importante. Es una sociedad donde los usos de la tecnología son importantes. Es un desplazamiento un poco del enfoque. Son sociedades en las cuales la comunicación se vuelve, mediante las tecnologías, mediante los medios, las medias, se vuelve una de las actividades humanas las más importantes. Claro que todas las sociedades son sociedades de comunicación o de información, porque los hombres comunican, los hombres hacen sentido de todo. Incluso en las sociedades primitivas, la comunicación es importante. Pero en las sociedades mediáticas, la tecnología se desarrolló tanto que forma parte de la vida cotidiana, de la vida profesional, de las actividades políticas. La tecnología tiene un valor económico importante. Pero la ciencia no se desarrolla en abstracto. Existe en contextos sociales y políticos. Y lo que entiendo de la situación aquí, en Córdoba, en la universidad y en Argentina, me parece muy importante que tiene éxito el proyecto de convertir la escuela en una facultad. Para dar al campo de la comunicación más autonomía administrativa, para aprovechar las oportunidades, por ejemplo, las nuevas oportunidades de la ley, la nueva ley sobre la comunicación en Argentina. Entonces, en el abstracto no es importante. En la realidad es muy importante.